Canto y la Fundación Festival Puchiniano de Italia firmaron un nuevo convenio de colaboración que será vigente durante cinco años. Llevará a cabo programas de formación y perfeccionamiento tanto en Nicaragua como en Italia, realizando programas operativos anuales. De esta manera Nicaragua avanza en el crecimiento cultural. Este nuevo convenio responde a la necesidad de seguir formando integralmente a los jóvenes talentos nicaragüenses, entre ambas instituciones de la música lírica que desarrollan trabajos de colaboración desde hace más de diez años. Y ahora con este nuevo convenio renovamos y reforzamos ese trabajo dirigido especialmente a la formación en la excelencia de los cantantes y los músicos que tenemos en Nicaragua, los directores de orquesta, todo el trabajo visual, escenografía, actuación, diseño y confección de vestuario, un trabajo de formación integral. Además Fundación Encanto se propone ampliar la cooperación de formación artística con otras instituciones europeas y centroamericanas. Trabajar también con posibilidades en la región donde nosotros podamos ser un puente para que otras instituciones puedan tener la posibilidad de directores invitados, cantantes de alto nivel invitados en las óperas. Nicaragua tiene siempre ese sentido de solidaridad, siempre que nos ayudan, nosotros tratamos también de ayudar. Así que vamos a trabajar en función que esta relación permanezca siempre sólida. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.